Los estuve escuchando, vi que estuvieron hablando de estas placas que preparé, cómo fue esta semana de la escalada del dólar, la desbandada del dólar y la evolución de la divisa estadounidense en esta gestión de Mauricio Mancri que lleva tres años y medio. Y estoy acá para hablar de qué pasó con esta semana que tuvimos otra vez una devaluación fuerte, el año pasado fue las dos mega devaluaciones grandes que tuvimos en abril y sobre todo la de fin de agosto, los primeros días de septiembre y ahora otra vez tuvimos una escalada muy importante del dólar. Estoy con Alejandro Banoli, ex presidente del Banco Central, desde octubre de 2014 hasta los últimos días del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para que nos cuente y analice qué tal, buenas tardes Alejandro. Buenas tardes Rosalía, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos definir una semana en dónde? El ingreso de los agrodólares, de las exportaciones, la liquidación del campo había hecho descender un poco la cotización del dólar y de repente esta semana había bajado hasta 42.65 la semana pasada el dólar y esta semana volvió a dispararse y ni hablar con la jornada del jueves negro y ayer que terminó con el récord de 46.90 casi 47. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Bueno, básicamente creo que lo que se refleja es un profundo desencanto con el gobierno de Macri. Primero, de la población, un gobierno donde la inflación se está espiralizando y donde la caída de la actividad económica, la recesión es peor. El FMI y el gobierno pensaban que este año por la cosecha o por las razones mágicas que supusieran, la economía se iba a recuperar y que la inflación iba a bajar. Esto no sucedió. La respuesta del gobierno, cada vez con menos consenso de la ciudadanía argentina y también de Wall Street, fue largar antes de Semana Santa un plan absolutamente inconsistente, ¿no? De esto de los precios cuidados, realmente una farsa, una burla. Esto fue muy mal tomado por la ciudadanía, obviamente, porque todos se dan cuenta de que verdaderamente no es una solución al problema inflacionario, es una medida electoralista. Y por otro lado, también en Wall Street, ¿no? La respuesta de Wall Street fue... Bueno, ahí vamos a mejorar la comunicación porque es interesante. Tenemos tiempo para seguir hablando con el expresidente del Banco Central de la República Argentina, pero en estas repercusiones... A ver, este momento que nos da el sábado por la tarde para continuar analizando y principalmente para entender juntos qué puede pasar la próxima semana. Por eso lo sumamos a dos economistas, a Rubén Cubar, a Juan Datrichiano. ¿Con qué primer análisis que podemos hacer? Yo creo que claramente la evolución del dólar tiene que ver con la inconsistencia de un modelo económico que empieza a ser grieta. Básicamente, las proyecciones del dólar hacia adelante, cuando vemos la evolución del dólar futuro, está en 56, 57 para diciembre y básicamente el modelo de sí mismo es inconsistente. Esta inconsistencia se observa en la evolución del tipo de cambio. Claro. ¿Juan? Además de la inconsistencia, a ver, Rubén, lo que yo diría es la carencia de un plan económico que muestre cómo se resuelven los problemas en el corto y en el mediano plazo. Lo que se va viendo es que la Argentina, por ahora, puso la marcha atrás. Esto es... la producción está retrocediendo muy fuerte. Y que yo sepa, no hay ningún país en el mundo que sale con retroceso productivo. Juan, te interrumpimos un segundo a ver si podemos recuperar la comunicación con el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Banoli. ¿Banoli nos escucha? Sí, escucho perfectamente. Bueno, ahí nos escuchamos de forma perfecta. ¿Nos puede explicar, y más allá del primer análisis que estaba haciendo Banoli y sobre toda la sociedad, cuando se habla de una fuerte intervención del Banco Central, ¿no? Como se habló técnicamente esta semana para frenar lo que era la corrida. ¿Qué escenarios se abren? ¿Qué es lo que se viene ante esa situación? Bueno, en general hay una expectativa de devaluación muy profunda. Primero, por los desequilibrios económicos, con una inflación que se espiraliza, hay muy poca confianza en que el dólar se pueda mantener en los niveles actuales. Y por otro lado, esto genera en los operadores expectativas que refuerzan esta tendencia. Por ejemplo, los exportadores, los que tienen que entregar las divisas, deciden esperar porque esperan un dólar más alto. Y quienes piensan que el dólar va a subir, por el contrario, lo demandan más. Entonces, esto genera una expectativa de devaluación muy grande. Y lo más grave es que el gobierno no tiene los instrumentos para poder dar confianza y estabilidad. ¿Por qué? Porque el propio acuerdo con el FMI establece límites para que el Banco Central pueda intervenir. Aún teniendo reservas, no puede intervenir. Entonces, esta sensación de que en pocas semanas el dólar se puede ir a 51, que es el tope de la banda, y teóricamente el Banco Central no puede hacer nada, genera una gran desconfianza. Y entonces todo el mundo se cubre, compra y el que tiene que vender, espera. Manoli, hay algo de lo que hemos hablado a lo largo ya de las semanas, y es cómo ha ido aumentando sistemáticamente la tasa de referencia, ¿no? Por ejemplo, ahora en las LELIC, que ha subido a 73%, ampliamente criticado, con respuestas negativas por parte del mercado cuando se lo intenta bajar. Entonces, da la sensación de que está en una encerrona el Banco Central que no sabe cómo resolver. ¿Usted qué podría decir o cómo podría aportar, digamos, en ese sentido? ¿Qué es lo que se debe hacer con esto? Bueno, hay una trampa acá, el Banco Central está en una trampa, porque ¿qué es lo que pasa? Por un tiempo, usando la tasa de interés, y vuelvo a decir que es el único instrumento que tiene el gobierno porque no puede intervenir en el mercado de cambios, porque tiene algunas limitaciones para usar otros instrumentos, entonces, temporalmente, los grandes especuladores aprovechan estas altas tasas. Ahora, siempre ha pasado en la historia argentina que se ve que esto es algo de corto vuelo, porque cuando hay mucho riesgo, y sobre todo, yo creo que hay que pensar que hay que poner mucha atención en la economía real. Sí. Porque el sector financiero termina, de alguna manera, ajustándose a lo que pasa en la economía de todos los días. Es decir, si uno ve que estas tasas de interés destruyen el crédito, destruyen las actividades productivas, cuando cae la producción, se resiente la recaudación impositiva, y esto aumenta el déficit. Entonces, la percepción es que el empeoramiento de las condiciones económicas aumenta el riesgo, aumenta las expectativas de evaluación, y entonces, bueno, cuando se acercan las elecciones, cuando se percibe que el dólar no es sostenible en los valores actuales, y no hay tasa de interés alta que sea una solución. Es decir, por un tiempo, la codicia le gana el miedo, pero después con la historia argentina, y cuando se sabe cómo terminan este tipo de políticas, prevalece el miedo. A ver, se habló mucho, Banoli, durante esta semana de la campaña política. Y si uno escucha a diferentes economistas, haciendo referencia de cuestiones técnicas, la gran mayoría de las políticas del gobierno que no alcanzaron, del paquete económico, y además de la continuidad de políticas económicas que no encuentran un rumbo en la Argentina. ¿Qué componente le ve a usted, que por ejemplo lo dice el presidente Mauricio Macri, y el pleno de su gabinete, que esta incertidumbre cambiaria tiene un tinte electoral, estrictamente electoral? ¿Cuál es su análisis? Mire, creo que es una excusa absoluta. Antes el gobierno usaba el argumento del pasado, y ahora usa el argumento del futuro. O sea, nunca se hacen cargo del presente. Creo que si la Argentina no estuviera con un endeudamiento récord, que ni siquiera antes de la crisis del 2001 la Argentina tuvo, si la Argentina no tuviera los profundos desequilibrios, las elecciones serían una anécdota. Si tenemos esta volatilidad, si tenemos esta crisis, tiene que ver de que el mundo nos ve vulnerables, porque ve un país endeudado, con fuertes déficits, con un país que no genera recursos genuinos, y entonces, bueno, el miedo que hay, en parte se explica, porque se ve que las políticas no son sostenibles. Y vuelvo a algo que habíamos mencionado al principio, que no sé si pudo escucharse bien. La percepción de la población, pero también en Wall Street, también en los operadores, es que las medidas que se tomaron la semana pasada son una payasada, son un parche, son totalmente parciales, tardías, inconsistentes, mediáticas. Entonces, cuando se ve que hay un gobierno que improvisa, que toma medidas electoralistas, que hay una inconsistencia en el conjunto de las políticas, bueno, empieza el miedo en los operadores. Se ve un gobierno que no reacciona, que no comunica bien, que no toma medidas para solucionar las causas que generan el fondo de los problemas. Entonces, ante las expectativas, pasa esto. El gran operador vende los activos argentinos, y los ahorristas pequeños compran dólares por los dudas, y el que no tiene ni para comprar dólares, va al supermercado o al chino y compra los pocos productos, porque sabe que en dos semanas le van a costar más caro. No quiero dejar de consultarle por las medidas que se han tomado la semana pasada, pero antes, no quiero dejar pasar por alto, usted habló de recursos genuinos. A ver, ¿qué opina al respecto? Tienen 10 años quienes son exportadores del agro para liquidar sus divisas en nuestro país. Eso básicamente viene a constituir nuestro recurso más genuino, y no tienen la necesidad de traerlo por muchísimo tiempo. Si eso se modificara, ¿podría ayudar en la situación, por ejemplo? Y es una de las medidas que ayudaría, hasta el propio Fondo Monetario Internacional le sugirió al gobierno argentino que vuelva a reimplantar una medida que tomó este gobierno, que es que los exportadores deban liquidar sus divisas en el mercado de cambios a los 90 días, a los 120 días, como fue históricamente. Pero el gobierno, bueno, no quiere tomar esta medida, y es lo que pasó en estos años. Renunciamos a los dólares genuinos generados por la exportación, por la producción, y vivimos de los dólares prestados de la deuda. La Argentina se quedó sin crédito, porque el gobierno minimizó los riesgos de vivir de prestado, minimizó los riesgos de tener un déficit externo, que es producto de este casino financiero, es producto de una apertura importadora descontrolada. Fíjense ustedes que en el mundo estamos viviendo una guerra comercial, donde cada uno de los principales países, Estados Unidos, China, defiende su mercado. El gobierno de Macri ha regalado el mercado interno. Entonces, cuando se percibe que el país no genera los recursos y que la deuda es insostenible, y cuando las circunstancias internacionales, como está ocurriendo, se agravan, viene esta expectativa. Pero creo que es importante enfatizar este punto. Hay una responsabilidad absoluta de este gobierno, porque si bien hay una mayor turbulencia internacional, uno no está viendo en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en países vecinos, devaluaciones o aumentos del riesgo de la magnitud que estamos viviendo. Esto es producto de que hay un consenso de que el gobierno no está tomando en el corto plazo medidas que serían al menos paliativos o soluciones para poder llegar a las elecciones en mejores condiciones. Banoli, primera ubicación para la Argentina. Estamos primeros. ¿En qué? En el riesgo país. Que como todos conocemos, superó los mil puntos, cerró el viernes en 967 puntos. Y en la mesa de los argentinos, el sábado por la tarde o el domingo a la mañana, todos van a hablar del riesgo país. Técnicamente y en todo el escenario, camino a las elecciones y en esta próxima semana. ¿Cuáles son los verdaderos riesgos que tiene la Argentina con estos números que se miden afuera, Banoli? Bueno, el riesgo, a ver, es toda una sintomatología. En el 2001 también los noticieros de la época, lo primero que mostraban era el riesgo país. Esto era un no tema. Si ahora es un tema, quiere decir que hay un severo problema de endeudamiento. Pero lo cierto es que los argentinos, todos los días, y les pasa a ustedes, les pasa a cada uno de nosotros, se pregunta a cuánto va a llegar el dólar hoy. Entonces, esa incertidumbre, ¿qué es lo que hace? Que la gente, los ahorristas, tengan miedo, que los que forman los precios aumenten los precios porque aumentan los costos o por las dudas, y quienes tienen que invertir no invierten, porque en este clima, donde no se sabe cuánto va a estar el dólar en una semana, donde no se sabe si uno tiene que comprar una mercadería a qué precio la va a terminar pagando, entonces no se pueden tomar decisiones económicas. Entonces, la gente tiene mucho miedo, y este clima de miedo, bueno, hace que se generen lo que en economía se llaman las profecías autocumplidas. Es decir, cuando uno cree que algo malo va a suceder, algo malo termina ocurriendo. Entonces, que el gobierno no tenga un plan integral, que verdaderamente no tome medidas de fondo, quedando ocho meses, ocho meses de cara a un cambio de gobierno, es larguísimo plazo en Argentina. Entonces, claro, en este escenario, sin un plan económico, sin instrumentos, con un gobierno desorientado, con desconfianza externa e interna, ¿qué es lo que pasa acá en la Argentina particularmente? Algo que este gobierno subestimó desde el rol del cambio en la Argentina. Entonces, los argentinos, obviamente, ven este cuadro, lo olfatean, lo vivieron en 2001, lo vivieron en el 95, en el 89, en el 82, en el Rodrigazo, compran dólares, por las dudas. Manoli, muchísimas gracias, por su tiempo, con C5N, también a Rosalía, por estar ahí del otro lado. Rosalía nos llamaba, Rosalía, a ver. Quería sumar algo. Sí, brevemente, sí, brevemente, si querían preguntarle a Alejandro, esto que estábamos hablando, de que en el mercado, los inversores privados ya están hablando de un dólar a 60, esto que yo les marcaba en la placa, para diciembre, un dólar a 60. Brevemente, que explique, ¿qué quiere decir y por qué se está hablando de este número? Bueno, cómo no, en el mercado de futuros, los operadores financieros, los exportadores, ¿qué es lo que hacen? Para cubrir sus deudas en moneda extranjera, o para especular, se compra o se vende el dólar a futuro, en los mercados argentinos y del exterior. Hoy, el dólar a diciembre está en 61, es decir, alguien que quisiera comprar dólares con vencimiento en diciembre, es a 61. ¿Qué es lo que pasa? El Banco Central, recién ahora, ha intervenido, y volvemos a este punto, que el FMI le haya atado las manos al gobierno para intervenir, en un país tan sensible, con tantos desequilibrios, es gravísimo, porque si el Banco Central pudiera intervenir y estabilizar los valores en niveles más razonables, con tasas de interés más razonables, bueno, habría un escenario de mayor tranquilidad. Pero les pregunto a ustedes, si todos creemos, si el Banco Central convalida, que el dólar va a estar a 61, vuelvo a decir, los exportadores se quedan sentados en la soja, y quien tiene una deuda en dólares se apura como sea a comprar dólares para pagarla, porque si va a haber una devaluación del 20%, bueno, esto incide y genera un círculo vicioso. Aumenta el dólar, aumentan los precios, aumenta la desconfianza, aumenta el dólar, entonces es absolutamente demencial que el gobierno argentino haya renunciado a la soberanía, no actúe como debe actuar, y convalida expectativas que van a ir en detrimento del propio gobierno, pero lo más lamentable es de los propios argentinos, que esta película ya la vivimos. Manoli, muchas gracias por la comunicación y el análisis. Gracias a ustedes. Y también a Rosalía. Hasta luego.